Homo Mipel, episodio 6, Nintendo, Asnos y Paquidermos, segunda parte. Bienvenidos a Homo Mipel, un podcast que recoge lo mejor del panorama lúdico de los videojuegos y juegos de mesa y lo analiza para vosotros. En esta segunda parte de nuestro sexto episodio continuaremos con el análisis de los juegos de mesa que reflejan o que intentan simular las elecciones dentro de un tablero y que os queremos recomendar como una alternativa lúdica que os puede presentar una tarde muy divertida. Si en el episodio anterior os hablábamos de juegos como 1960, carrera hacia la Casa Blanca o Dimaha, dedicado a las elecciones en el estado alemán, además de la presentación de Wii U y las novedades de Steam, en esta segunda parte os presentamos Baldur's Gate, el análisis de 1830, también Mark of the Ninja y 2008, director de campaña, presentado por GeneX Games. Además, dejaremos un pequeño hueco para hablaros de las conclusiones sobre el evento Jugando por Ellos, en cuya organización participamos. Esperamos que os guste este pequeño meeting lúdico que estaremos preparados en nuestra segunda parte del episodio. Comenzamos con Baldur's Gate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que, como os he comentado antes, estaba basado en el reglamento de juego de la segunda edición de Dungeons & Dragons, dentro de los reinos perdidos, y que tuvo su primera edición, el Baldur's Gate original, hace 15 años. Y poneos todos de pie porque esto es muy importante, es decir, el Dungeons & Dragons no es que sea complejo, es tan complejo como la vida porque es la vida, ¿vale? Si no sabéis jugar al Dungeons & Dragons no tenéis dignidad y no merecéis vivir. Es decir, en Baldur's Gate estamos hablando de cosas realmente serias y complejas. Así que mucha seriedad con esto porque Baldur's Gate ha conseguido poner a los videojuegos en la recta vía, en el correcto lado del mundo. Bien. ¡Correcto! Veo que os habéis puesto de pie de verdad. Bueno, intento... ¡Hala! Es el lanzamiento de dados, pero bueno. Ha quedado del pico. Intentad estar a la altura de las menciones de Pablo cuando os diga que en Baldur's Gate la edición mejorada está todo. Está todo. Ese es el mayor pro que tiene el juego. Está todo. La experiencia tal y como la recordáis al completo. Incluso algunas poquitas cositas más que, bueno, no son muy grandes. Y está todo tal y como lo recordamos, con casi el mismo motor gráfico, las mismas presentaciones, los textos que leíamos, la historia se desarrolla igual. Los mismos clichés que, bueno, que al fin y al cabo la historia no vaya a estribar, pues todos sabemos que es un cliché, pero donde estaba la chicha del juego estaba en cada uno de los diálogos, en los detalles que estaban los personajes, todo está. Todo está. No se ha perdido nada por el camino. Y eso es lo mejor del juego. Que vuelves a encontrarte a un viejo amigo que habías dejado en una posada y te lo vuelves a encontrar. Pero este lanzamiento se ha visto oscurecido un poquito, sobre todo en versiones mayores para PC, Mac, porque estaba plagado de bugs. O sea, habrá tenido una manufactura un poco despidada en algunos elementos y en iPad no se nota tanto, pero sí que conforme vas avanzando en el juego hay que mencionar que algunas cosas empiezan a fallar. Por ejemplo, hay veces en las que no eres capaz de entrar en un edificio. Bueno, eso es grave. O sea, no me he encontrado en ningún caso con que no pueda entrar en un edificio porque no se cargue bien la estancia, porque no puedas presionar en el lugar adecuado para que el personaje entienda que quieres entrar en ese edificio, no me he encontrado en esa situación en ningún edificio que sea de los críticos, de los que exigen continuar la historia, pero sí ha ocurrido en casas o en tabernas o similares. Y eso, yo no me he encontrado con nada grave, yo digo, pero puede ser algo catastrófico. Eso en Android no pasa, seguro. No, en Android lo que pasa es que tienes que programarlo tú. Tienes que estar ahí picando código y claro. Ya si entras en las casas. Además, en algunas ocasiones y conforme vas avanzando en el juego, estás todo ilusionado yendo por la campiña y de repente la canción se corta de repente. Hay veces que las canciones se pierden y se pierde parte de la ambientación sin venir a cuento. Además, en algunas batallas conforme vas avanzando en el juego, ya tienes a tu equipo bien predefinido y empiezan los enemigos, empiezan a ser más del habitual, tienes muchos problemas y no sirve con la táctica de pausar, elegir las tácticas para con los personajes y volver a despausar para jugar, porque es que realmente no reaccionan, no reaccionan. Y a mí repetirte son cuatro veces la misma batalla, no por problemas míos, sino porque no te da el soporte suficiente el portal, el sistema de programación, me parece que denota un pequeño descuido por parte de los programadores, son unas piezas en el lanzamiento que no están justificadas después de hace 15 años. Y por último, al igual que os he dicho que está todo, está todo. Todos los escenarios pre-renderizados que en su tiempo nos llevaron a la locura, lo vimos todo precioso y que nos siguen llevando a la locura, porque esa misma técnica, por ejemplo, la han usado ahora, la ha estado usando Obsidian con el juego del que ya os hablamos, que habíamos apoyado y que se había cometido una locura en Kickstarter. Igual que hace 15 años nos encantó, había una cosita hace 15 años que chirreaba un poco, pero que la soportamos porque esos eran los requerimientos de esa época, que era que los personajes estuvieran realizados con polígonos. Bueno, ahora seguir manteniendo exactamente igual todo como estaba y que los personajes los veas con esas características y que no estén bien definidos por la definición que tienen, se le hace a uno difícil de digerir. Pero bueno, aún a pesar de todo, aún a pesar de todo, os voy a decir como conclusión es que si os compráis Baldur's Gate de edición mejorada en iPad, haréis una compra maravillosa que elevará el nivel de juego que seguramente tendréis colocado en vuestro iPad, que es un juego de rol como no hay otro dentro del iPad. Fuera del iPad os recomendaría que os esperaseis un poquito a que baje de precio. Y como conclusión yo diría que, y parafraseando a otras puntuaciones que hemos hecho a lo largo de la historia en este podcast, que cuando llegó Baldur's Gate por la puerta, cuando me descargué, vi como Krusty entaba por la puerta, como Krusty venía hacia mí, pero en vez de matar a todos los enemigos que me rodeaban, me entregó un lingote de oro, pero con una fina capa de mierda. ¡Qué grandes palabras, Rafa! Ahí está, muy family and friend. Ahí, ahí, ahí. Si sois capaces de quitarle la pátina de porquería que hay encima, como hicimos con Mass Effect 3, ¿vale? Si sois capaces, os vais a reencontrar con un viejo amigo con el que os divertisteis muchísimo y con el que podéis volver a recordar muchas aventuras muy divertidas. De todas formas, Rafa, ¿no se sabe si se han comprometido a sacar algún parche que corrija estos bugs? Bueno, en PC llevan tres parches, llevan tres, y ¿qué me ha de salir? Es que hubo dos bugs difíciles de digerir. La versión de Minecraft, que es la que tengo yo, se retrasó, se retrasó en su lanzamiento porque había un bug que impedía continuar el juego a partir de la salida de la ciudad principal, vamos, de la ciudad inicial. Entonces tuvieron que parar. ¡Wow, que ha sido testeado concienzudamente! Sí, sí, ha sido testeado concienzudamente durante 20 minutos. Pero ha sido muy concienzudo, ¿eh? Que las prisas después de 15 años no están justificadas, o sea, ya está. Efectivamente. En cualquier caso, si realmente al final corrijen los bugs, Baldur Gates es un juegazo brutal. O sea, yo tengo el original y estaba pensando en comprar este, pero bueno, creo que esperaré más que a que baje de precio a que esté fino, a que esté fino, sí. A que te dejen entrar en los edificios, ¿no? Bueno, Baldur Gates compra obligada. Si te gusta el rol, en cualquier sistema en el que puedas, cómpretelo, espera un poquito y disfrútalo mucho. Y pasando, acabamos de hablar de un juego que tenía 15 años, pero es que ahora Mael os va a hablar de una serie de juegos de mesa que se sitúan mucho antes de nuestra época. 1800, Mael. Aquí está, estos ingleses con los que juego yo últimamente, pues hay algunos que llevan jugando en esto desde, sobre todo, los 80 y me han introducido en un par de juegos clásicos. Y uno de los que os voy a hablar ahora es este. Todo empezó con el 1829, que es un juego que fue publicado en el año 1974. Sí, en el 70 también se hacía un juego de mesa, yo no lo sabía. Y la verdad es que se adelantó mucho a su época con las mecánicas. Aunque todo se ha dicho que la versión que estoy jugando yo, que es la 1930, es del año 86, es más o menos cuando toda esta gente con la que juego empezó a jugar. Y nada, se trata de un juego de controlar compañías de tren, comprar acciones, poner vías, activar locomotoras y esas cosas. Para conseguir ser jugador con más dinero. De hecho, es curioso porque el juego original no venía con dinero. De hecho, la gente juega normalmente con fichas de bóker y cosas así. Y el juego se termina cuando rompen la banca. La banca no tiene dinero para pagar un jugador. Muy actual, efectivamente. Muy dentro de... Y hay deuda también, o... Qué típico, qué actual. Prima de riesgo, B&M. Aquí no hay prima de riesgo, pero sí tenemos el mercado de acción. El tablero original de 1829 es en Gran Bretaña. Pero yo no sé por qué estos ingleses prefieren el 1930 que sea en Estados Unidos. Bueno, el juego básicamente se basa en varias fases. Tienes en el lugar pujas, las que vas comprando por compañías. Compañías que, por cierto, existieron, históricamente. Y de hecho, en otras... Son las mismas que le dicen. En el juego de trenes. Por ejemplo, el Chicago Express y más de eso. Exactamente las mismas compañías. Y nada. Y cuando vas comprando, pujando por las acciones. Hasta que alguien tiene cinco acciones. Que entonces puede fundar la compañía. Y entonces hay que invertir el dinero de la compañía. El tuyo. En... Sobre todo en trenes. Un poco la... A través del juego. Hay distintos trenes y trenes y los trenes se van a acabar quedando obsoletos. Llega el punto en el que a dos jugadores o a tres les toca pringar. Tengo pringar porque les toca comprar los trenes carísimos. Y normalmente la compañía no tiene dinero para comprarlos. Y les toca pagarlo al pobre presidente de su propio bolsillo. Es decir, al jugador que le toca, tiene la mala suerte de tener que comprar los trenes caros. Probablemente pierda la partida. Bueno, tú siempre me hagas con juegos friendly para los compañeros de mesa, ¿eh? Bombas atómicas... Sí, todo muy friendly para hacer amiguitos ahí en la isla esa en la que estás, Dios mío. Sí, para que os hagas una idea, yo os he dicho antes que a mí los juegos largos cuando no me gustan, este es un ejemplo. O sea, yo puedo jugar con las selecciones alemanas durante seis horas, pero con este no puedo. Eso que son solo tres. Sí, sí. Pero son otro tipo de tres. O sea, yo con este no puedo. O sea, lo he jugado una vez y ya dije, ala, hasta aquí hemos llegado. Enhorabuena a los premiados, pero ya no... Y bueno, tiene una parte un poco de tablero, en el que tú hay distintas visitas, distintos tipos de vías y demás que van evolucionando y se trata, pues eso, de conseguir. Y como consigues más pasta es haciendo que tu compañía tenga el recorrido más largo pasando por el mayor número de estaciones posible. Y en eso vas jugando un poco con las vías que puedes colocar y demás. De hecho, las puedes también evolucionar y las vías más al final de la partida, pues tiene muchos más ramales. Tiene un momento de eso, de visión espacial y de tanto le gusta visto. Y nada, ahí finalmente, pues está la parte de controlar las compañías. De saber cuándo vender, cuándo comprar. Hay algunas compañías que son las iniciables, luego las que aparecen a mitad del juego. Bueno, yo he jugado pues desde la gente que lleva jugando, desde la gente que obviamente no pretenderéis que yo sea capaz de hacer algo contra esa gente. Me sorprende como las veces que he jugado, cada vez han jugado con una estrategia distinta y me han apalizado a todos los que sabían jugar y yo diciendo. La segunda vez intenté copiarlo porque la primera vez dije, pues nada, funde una compañía. Fundo una compañía, me gasto todo mi dinero inicial en fundar una compañía. En cambio, luego acabo ganando, se decidió a comprar acciones de otras compañías, después que otros las juntáramos y él consiguió dinero y luego fundó las intermedias. No, hice yo eso en la segunda partida y no, él compró una compañía clave, gana igualmente. Está claro que no puedes competir contra alguien que lleva jugando 20 años. Sí, es brutal, ese hombre ha escrito su tesis doctoral sobre este juego, ¿vale? O sea, no te sientas mal, mae, hay gente que únicamente hace eso y lo hace muy bien. Pablo, es que se podría. Es que las convenciones de aquí de juegos de las Islas Estas, normalmente suele haber una sala solamente dedicada a gente a jugar a los míos. Madre de Dios. Y llevan túnicas y no sé. Bueno, deberías de seguir el modelo español, ya que eres española, e intentar una táctica para ganar que consistiera en construir un ave entre Madrid y Cuenca y ganas. Claro, o un aeropuerto en Azuqueca de Naves. Luego le revendes las acciones a otro. Sí, o lo privatizas. Debería empezar a utilizar tácticas españolas. Y nada, luego aparte de eso hay como, no sé cuántos juegos hay con distintos tableros, lugares y demás. De hecho, algunos son prácticamente casi panelizados, porque hay algunos de las funciones, otros de las funciones de verdad. Y bueno, es cierto que hay muchos juegos posteriores que se han basado en ellos. Por ejemplo, un juego que a mí me encanta, que no deja de ser una versión certificada, es el Chicago Express. ¿A ese puedo jugar? A Víctor le encanta, y de hecho le encanta el concepto de jugar con el dinero de la compañía, no con el tuyo. Un poco de tranquilidad, me encanta. Quiero decir, puedo jugar y me medio gusta. Puede jugar sin darle arcadas. Bien, bien, eso es fundamental. Puedes sobrevivir a una partida. Exacto. A una, a dos, seguidas no, por supuesto. Porque, por el video, pero vamos, sí, esta vez es simplificada y por tanto mejor. A mí me sorprendió gratamente. Me lo habían vendido como mucho más duro. Obviamente, no puedo hacer nada, porque lo que llevo jugando 20 años, que se sabe de las ciertas tipos de vías y las que puedes jugar en el tablero por su número. Pero bueno, de hecho ahora, es curioso que últimamente ya ni juegan con el tablero y con un ordenador, que les hace todos los cálculos y se les activiza mucho, porque estoy jugando con el ordenador. La partida se queda en hora y media. ¿Ves? Eso también mejoraría el juego. O sea, sal corriendo de ahí, o sea, no merece la pena. Deep Blue acabó jugando a eso, creo. No, se va uno con el portátil y hace ciertos cálculos. Porque también hay, digamos que tienes, uno de los que sí me gusta, que tienes el otro juego de acciones, que realmente si hay un mercado de acciones y tú puedes controlar el precio de las acciones, es moviéndote, dependiendo si vas dividiendo o no. Entonces, todo es que me pareció muy curiosa la tabla de acciones y ver como tu acción va subiendo y va bajando. O sea, realmente es más sencillo hacerlo de verdad y hacerte rico, ¿no? Sí. O sea, es un juego donde si haces todo lo que aplicas en la realidad te vuelves millonario, pero ellos no lo hacen porque, claro, eso sería dejar de jugar y no. No, pero vamos, aquí son como unas sectas, estos, los del 1800 son como unas sectas. Bueno, y de una secta que a Víctor no le gusta nada como es el 1800, pasamos a otro que sí que le gusta muchísimo y del que os va a hablar, que se llama Mark of the Ninja. Pues sí, es un videojuego que ha sido una de las sorpresas de la temporada, tanto para mucha gente en la industria, muchos pagan muchos premios y demás, como desde luego para mí. Es un juego que muchos consideran indie, pero que está publicado por Microsoft Studios, así que si las dos cosas se pueden poner en la misma clase, pues así, enhorabuena. Solo está disponible para PC y 360 y pues en Microsoft Studios no se espera para otras plataformas. Si lo jugáis en PC, jugadlo con un bancho de 360, por vuestra salud. Se puede jugar con teclado, pero no. Es un juego que yo no le presté atención por descreído, porque lo vendían como, este es el verdadero juego de sigilo y así es como hay que hacer todos los juegos de sigilo a partir de ahora. Igual de malo que todos los anteriores, porque hasta ahora en todos los juegos que yo he visto que te dicen que es un juego de asesinos silenciosos, la idea me atrae y me gusta, pero en todos los juegos que hasta ahora no lo han hecho bien. Por ejemplo, me gustan mucho los Assassin's Creed, pero así resumiendo mucho, tanto en ese como en todo, no eres un asesino silencioso, eres silencioso hasta que normalmente te ven y entonces me da igual porque soy una máquina de matar y mato todo lo que venga, mato un ejército de 300, me lo mato yo solo porque paso soy el prota y me da igual, soy un ninja y mato todo. Exactamente, o sea, puede ser silencioso o ser un tanque, que entre arrasando, que eso pasaba en el Metal Gear Solid. En el Tenchu lo hicieron algo mejor, porque realmente vencer a un tío uno a uno te costaba recursos y te costaba vida y era más complicado, pero sí, es verdad que la elección es clara. O sea, puede ser sigiloso o puedes matarlo. Sí, este según lo estaba escribiendo, me acordé de la review que hiciste tú, Pablo, del Arkham City, porque es eso, en este eres un ninja, vas con mayas y cosas de esas, vas con un ninja y te enfrentas a gángster que van con armas de fuego. Ah, muy bien. Y entonces, pues si los gángsteres te ven, pues las flores te meten un tiro y ya está, ya se acaba la plaza. Y en mover y fuera, porque vas con mayas y te pegan tiros. No hay mucho donde jugar ahí. La cuestión es que eso, el juego va de que no te vean y una vez que no te ven, pues pobre de los gángsteres y demás, porque tienes muchas formas de matarles y todas ellas muy chun. Desde acercarte sigilosamente por detrás y cortarles el cuello, hasta ahorcar a uno de una farola y dejar ahí el cadáver para que los compañeros le vean y se queden aterrados. A modo didáctico, ¿no? A modo didáctico, o sea, según vas avanzando en el juego, vas desbloqueando armas y desbloqueando nuevas formas de matar, a cual va a decir divertida y iluminadora. Todo me lo he pasado como un enano. Formas de matar ilustrativas, así me gusta Víctor. Y eso, los niños de todo el mundo te lo están agradeciendo. No, no, espero que los niños de todo el mundo no vean este juego, al menos hasta que sean un poquito más mayores. Y sobre todo son realmente silenciosas, o sea, el juego va de que eso, de que no te tienen que ver. Y si te ven, pues tienes que escapar corriendo muy mucho porque eso ya está muy en peligro. La mecánica general del juego es que es un juego en 2D, un aspecto de animación muy típica, pero la mecánica clave del juego es que la única parte del mapa de los edificios por los que te mueves y demás que ves es la que tu personaje vería. El resto, pues está, digamos, como en sombra, porque no la estás viendo. Y la puedes, digamos, intuir lo que hay ahí, pero ves las ondas de sonido que generas tú o la que genera los enemigos dibujadas en la pantalla y tienes eso, indicaciones de lo que puede estar pasando, pero si no lo estás viendo no está ahí. Y al contrario también, si los enemigos no están en su campo de visión, pues no te ven. Después con eso es con lo que tienes que jugar, pues hacer sonidos en un lado para distraerles y matarles por el otro lado y tal. Cada situación tiene más de una y más de dos formas de completarla y sobre todo siempre hay una que es sin matar y sobre todo sin que te vean. O sea, te puedes pasar el juego sin matar ni un guardia y sobre todo sin que te vean. Hay hasta un logro por eso. Si consigues pasarte el juego sin que te vean, te dan un logro. Es muy divertido porque te pasas el juego y dices, anda, hay otra forma de jugar. Y te lo pasas otra vez y dices, mira, ahora hay un logro o un objetivo de una misión que es solo matar a la gente por la espalda. Te pasas eso matando solo a la gente por la espalda. Es muy divertido. El juego tiene esta historia. No es un aspecto ni siquiera secundario. Está ahí muy de fondo. Pero a mí me sorprendió muy gratamente. Al final es un poco controvertido. Hay gente que lo odia profundamente. Y yo admiro que es un poquito arriesgado. Un poquito arriesgado. Pero a mí me gusta. Y perdón, también hay que decirlo. Yo creo que la mayoría de la gente. Es tan secundaria la historia, pero vamos. A mí como hacer una cosa arriesgada y que además a mí personalmente me gustó. O sea que lo tengo que mencionar. Hay gente que también se ha quejado de que es difícil. A mí personalmente yo no lo entiendo. Es un juego que a mí, el juego lo que es el juego normal, me pareció fácil. El juego es un juego para gente paciente. Porque tienes que matar de forma sigilosa. Y si vas con la mentalidad de máquina de matar, pues vas a ser sigiloso. Y si vas así de forma impaciente y te atiendes a los enemigos a la cara y intentar matarlos. Pues no lo vas a conseguir. Así que tienes que jugar de forma muy paciente. Y luego hay algunos logros que son un poquito complicados. Porque a lo mejor a ti te gusta jugar de una forma. Una forma de matar, distrayendo a la gente con sonidos o lo que sea. Y a lo mejor el logro es justo con la contraria. Ese logro a lo mejor se te refiere un poco. Pero sobre todo es un juego para ser paciente. Y Víctor, aparte de ser bastante rejugable. En plan rejugarlo ahora siendo sigiloso. Ahora matando con bombas. Ahora matando con señuelos. Si lo juegas una sola vez, ¿qué duración aproximada tendrías? No te sé decir, pero fácil, 10 horas, a lo mejor un poquito más. O sea que ya es aceptable la duración del modo normal. Más que aceptable. Y ya te digo, el juego lo que es normal, sin logros y demás. Más que facilillo. O sea, sobre todo hay un estilo de matar que hace el juego muy sencillito. Muy sencillito. Pero aún así tienes que ser paciente. Con el modo sencillito. No puedes jugar a los locos. Tienes que, por ejemplo, un guardia que está patrullando. Tienes que esperar a que se haya ido. No puedes jugar. Además el juego, en muchos casos, está diseñado para eso. Para que tú veas al guardia y dices, me voy a impacientar y voy a jugar con él. Y no. Tienes que esperar a que se vaya. Tienes que intentar matarle de otra forma. Es una de las cosas que más me ha gustado. Tienes muchas formas de conseguir las cosas. Es como si fuera un puzzle. Pero tienes eso. Tienes muchas formas de resolverlo. Y sobre todo, en un juego que en principio es eso, de matar. Hay siempre una forma en la que puedes hacerlo sin que te vean siquiera. Es un juego que definitivamente pienso jugar. De hecho, no sé quién me comentó recientemente que parece una versión del Odd Wars Aviodisi o el Avides Exodus. Que soy extremadamente fan de esos dos juegos. Así que es un juego que jugaré. Aún no he tenido tiempo. Pero vamos, tiene una pintaza brutal. Lo que estábamos hablando antes de las ofertas de Steam. En todo este juego me lo compré por 5€ para las ofertas de otoño. Y apuesto que ahora en las de Navidad, pues va a volver a salir a ese precio con ese estilo. Y aún así, comprándolo a precio completo son 14€. De forma normal. Es prohibitivo completamente. Yo lo recomiendo altamente. Es el primer juego de sigilo que realmente me he sentido ser sigiloso. Y no un Superman que lo mata todo y me da igual lo que... Con este análisis de Mark of the Ninja continuamos realizando más análisis en nuestra sección de Mesa para 2. En la que volvemos a hablar de las elecciones americanas. Con el juego 2008, director de campaña publicado por GeneX Games. Y continuaremos con nuestras impresiones de la tercera Maratón de Juegos de Mesa jugando por ellos 2008. Ahora nos introducimos en el terreno de los Juegos de Mesa para 2 jugadores. Con la sección Mesa para 2. En la que comparto micrófono con María José. Hola. Hola. En la que en esta ocasión os vamos a presentar uno de los mejores juegos que podéis adquirir para vuestra biblioteca. Para 2 jugadores de temática política en las elecciones americanas. Como os hemos estado presentando durante este episodio. El leitmotiv de nuestro episodio. Y que se llama 2008, director de campaña. Publicado en España por GeneX Games. Y que ha sido diseñado por Christian Leonard y Jason Matthews. Los creadores de juegos famosísimos. Precisamente de uno de ellos os hemos hablado en la primera parte de nuestro episodio. Que es el 1960, Carrera hacia la Casa Blanca. Y que idearon para las elecciones de 2008. Un pequeño juego de unos 45 minutos de duración. Muy fácil de introducir. Muy clarito. Y que intentaba recrear el conflicto político que se vivió entre la candidatura de Barack Obama y McCain. Durante las elecciones americanas de 2008. 2008, director de campaña. Es un juego de cartas. A diferencia del 1960 que os hemos mencionado antes. En el que cada uno de los jugadores manejará un mazo de cartas. Un 15 cartas en total. Que podrá elegir entre 60 de su mazo. Cada uno de los jugadores tendrá un mazo de cartas para él solo. Obama tendrá las suyas. Y el jugador que representa a McCain tendrá otras distintas. Que elegirán al principio del juego. Con esas 15 cartas tendrás que intentar conseguir todos los votos posibles. En cada uno de los estados en los que se celebran las elecciones americanas. Para intentar alcanzar el máximo número de votos. Están representados en una lista. Y el primer jugador que alcance el número mínimo de votos para ganar las elecciones. Gracias a que ha ido ganando cada uno de los votos electorales de los estados en disputa. Ganará el juego. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues presentando en el tablero cuatro estados al mismo tiempo. En cada uno de esos estados se jugará al mismo tiempo. Y se competirá por los votos electorales de ese estado. Cuando uno de los estados es ganado por uno de los dos jugadores. Por una de las dos campañas electorales. Ese estado se retira y es colocado uno nuevo. Que sigue en el tablero. De este modo siempre habrá cuatro estados electorales en liza. Entre los que lucharán los dos jugadores. ¿Cómo se consigue ganar un estado? Que es la clave del juego. Es a través de los votos que se presentan en el juego en cada uno de los estados. Y a través de las cartas. En cada uno de los estados electorales tendremos dos elementos claves. Que sirven para decidir el voto en favor de uno u otro jugador. Que son temas de seguridad y el tema de economía. Cada uno de los jugadores intentará llevar a ese estado hacia uno u otro tema. Hacia el de la economía como su principal problemática. O hacia el de la seguridad. Teniendo en cuenta las cartas que tenga en la mano. Las cartas intentarán mejorar, por ejemplo, la posición de Obama con sus discursos. En cuanto a la economía en un estado concreto. Y si consigue que todo el estado se encuentre preocupado por la temática de la economía. Y él consigue que todos los votantes voten en conciencia, digamos así, en el tema de la economía. Y él consigue colocar todos los cubitos en economía. Habrá ganado ese estado. Lo mismo puede llegar a ocurrir con el tema de la seguridad. Además existe otro valor más dentro de cada uno de los estados. Que es la población. Con el que se puede jugar a través de las cartas. Puedes intentar cambiar la población más importante, más influyente de cada uno de los estados. Para intentar conseguir ventajas y conseguir más votos en uno u otro tema. El de la seguridad o el de la economía. E intentar alcanzar el tope de votos en seguridad o en economía. También gracias a alteraciones en las poblaciones más significativas de cada uno de los estados. Y con esta mecánica se produce un juego de toma y daca entre los dos jugadores. En el que intentan con sus cartas mejorar en economía en el estado de Pensilvania. Mientras otro jugador, por ejemplo, intenta conseguir más votos en el tema de seguridad. En Nueva York. Y con eso, con las cartas que puedes jugar en cada turno. Vas intentando conseguir poco a poco los estados. Para conseguir puntos finales que te llevan a la victoria definitiva. Además queda un factor más de juego que es el de los eventos. Cada vez que uno de los estados se ha retirado del juego porque ha sido concedido para uno u otro de los jugadores. Se abre una carta del mazo de eventos y ocurre una situación que suele afectar a uno u otro jugador o a los estados que están en juego. Y con estas sencillas reglas tenemos un juego rapidito en el que te puedes acostumbrar a jugar fácilmente a pesar del tema y que engancha muchísimo. Pues si Rafa, este juego el mayor interés radica también en que se empieza a jugar antes de comenzar propiamente el juego. Ya que tienes que diseñar tu mazo de cartas y eso puede ser muy interesante para algunos jugadores. Aunque a otros jugadores les puede parecer un poco tedioso. Si, la verdad es que elegir las cartas dentro del juego se puede convertir en una estrategia fundamental y además le da mucha vida al juego. Porque como os hemos dicho hay 15 cartas a elegir, con ellas jugarás todo el rato si se te agotan vuelves a jugar las mismas cartas. Pero es que dentro de las que no has elegido puede haber un montón de estrategias con las que puedes jugar en las siguientes partidas. Si, era lo que iba a decir yo, precisamente, que la gracia es que al ser solo 15 cartas las que están en juego, siempre tienes la seguridad de que esa carta que estás buscando o que convendría que te apareciera cuanto antes, pues es muy probable que te vaya a aparecer. Con lo cual, tu estrategia se puede mostrar, es muy probable que la puedas usar, que la puedas poner en juego rápidamente. Y es un juego que, a pesar de la temática, que puede parecer un poquito pesada, pero no, se hace muy divertido, es muy rápido, sobre todo cuando ya te conoces las reglas y bastante interesante. Cada vez que ganas un estado, ese estado, dependiendo de la población, te da más o menos puntos y hay una especie de contador para cada uno de los dos participantes en el juego, que es al final el que, el que el participante que más rápido llegue al final es el que es el que gana. Además, los creadores del juego se han interesado mucho en intentar conseguir que el tema no se cometa en un obstáculo para jugadores noveles y han predefinido unos mazos de cartas y unos sets de estados con los que se puede jugar inicialmente, para que los jugadores noveles, y sobre todo si tienen que jugar con alguna persona a la que no esté muy acostumbrada a juegos de mesa... O a los que no tengan mucho tiempo... Puedan jugar directamente con las barajas de cartas más equilibradas y más capaces de hacer casi cualquier cosa en el tablero y con los estados más fáciles de jugar en primer lugar. Así, en las primeras partidas se consigue una rápida inmersión en el juego, en las mecánicas de juego, y te engancha para seguir jugando después. En cuanto a las contras, pues hemos estado explicando los pros, las razones por las que es un juego a tener muy en cuenta, en vuestra ludoteca para dos jugadores, en cuanto a los temas y los aspectos un poco negativos, quizás deberíamos de mencionar que los mazos que os hemos estado explicando, que nos representa la campaña política de Obama y otra de McCain, al final no son muy distintos. Los efectos que hacen las cartas se repiten entre uno y otro mazo para intentar conseguir dos mazos de cartas equilibrados, pero bueno, lo malo es que al final, entre las cartas de Obama y las de McCain, las diferencias que se encuentran son más de texto, de background, de intentar darle una justificación al texto, y no en los efectos que hacen. También otro problema que puede llegar a tener en el juego es que a veces es un poco maniqueísta. Si juegas en el bando de Obama, casi todo lo que harás en un principio, en un estado, es intentar reforzar tu idea de que lo principal para llevar a cabo la campaña de los Estados Unidos y llevarlo al mejor de los lugares es hacerlo a través de la economía. Mientras que si juegas con el mazo de McCain, siempre tenderás a intentar conseguir que la población apoye tus planes en defensa. Así que al final, uno de los jugadores está intentando todo el rato tirar hacia economía en todos los estados y el otro hacia defensa. Lo cual, bueno, reduce un poco el discurso político de cada uno de los dos contrincantes, claro. Lo hace un poco homogéneo, como bien has dicho. Porque en las cartas realmente lo único que cambia es el nombre de uno u otro. Y bueno, pues aparte de esa pequeña contra, aparte de esa fin aspecto negativo, poco más queda por poner en el debe del juego, porque la verdad es que es todo lo que planeaban sus diseñadores. Un juego rápido, de introducción, con el que puedas divertirte con otro jugador en una hora y que tiene todo lo que necesita para que juguéis más de una partida durante una tarde. Sí, efectivamente. La verdad es que para ser un juego para dos personas es bastante divertido. Dentro de que el tema en sí puede ser un poco seco, un poco aburrido. Y las cartas en sí mismas, bueno, pues tampoco se puede mejorar mucho el arte de las cartas. Salvo tener fotos de Obama y tener fotos de aquello, que no es precisamente lo más bonito del mundo. Bueno, pues este fue 2008, director de campaña, publicado en España por GeneX Games, que os recomendamos fervientemente porque será una adquisición muy divertida para vuestra ludoteca para dos jugadores. Siempre que tengáis algún tema que dirimir en casa con vuestro esposo, os lo podéis jugar con el director de campaña a ver quién gana y de esa manera se pueden limar las perezas discutiendo de otra manera. Es un buen método. A no ser que el que pierda tenga mal perder, claro. Como ya os hemos comentado en varias ocasiones, hemos participado en la preparación y en la organización de la Maratón de Juegos de Mesa Benéfica, que organizamos, se llama Jugando por Ellos, en la que estamos junto con Oni de Huellas y con el Caldero Mágico, que preparamos una vez al año, nos juntamos, hacemos una actividad lúdica, en la que os invitamos a todos a jugar durante todo un día Juegos de Mesa y este año lo hicimos en su tercera edición el día 25 de noviembre de 2012. Ese día fuimos muchos nipples allí a trabajar y a pasárnoslo bien y además estuvimos todo el día jugando a cosas, bueno, los que pudiste yo, yo estuve detrás de la organización jugando a cosas, la gente se lo pasó muy bien y tuvimos un resultado maravilloso que queríamos compartir con vosotros y es que, como ya os comentamos, este año estábamos planeando que todo el dinero recaudado con las inscripciones de los jugadores fuera destinado íntegramente a una asociación, a una protectora que se llama Animales con un nuevo rumbo y para la que ya podemos anunciar que hemos recaudado 1.084 euros durante toda la jornada. Además, hemos roto, además de romper el récord de recaudación que teníamos, hemos roto con 68 participantes de nuestro récord participantes y hemos puesto en juego 43 mesas de juego, más las mesas de juego de exhibición. Bueno, yo tengo que decir que lo primero es que lamentablemente no pude estar todo el día, yo tenía los vuelos pillados y mi vuelo salía a las 4, con lo cual me tuve que solamente pudiera participar en un par de mesas, la tercera comenzó tarde con las ganas del Kino of Tokyo, pero en general había muy buen ambiente y la verdad es que estuvo muy curioso lo que vi, había echado a caer mucho poco para comprar y en general me lo pasé bastante bien lo que pude estar. Bueno, pues en mi opinión la maratona está realmente bien montada, pero sobre todo el punto que quiero destacar es el comienzo cuando, cuando llegas allí, además de ver a un montón de gente jugando y pasándoselo bien, pasas por una mesa en la que te dan una carta donde sale un perrito, la foto de un perrito, de un gatito, su nombre, que es un poco tu perrito al que representas dentro de la maratón. Entonces sientes como una necesidad de decir, Dios, este perrito que me mira con esos ojillos, tengo que jugar por él y dejarlo en un buen lugar, y te sientes como más implicado dentro de esta emoción, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de los juegos, la verdad es que yo me lo pasé realmente bien. Tampoco pude quedarme hasta el final, pero probé dos juegos que me han encantado, como es el Mansiones de la locura, que me ha parecido buenísimo. Estuvimos pasándonos muy bien dentro del mundo de Cthulhu, donde desde que aceptas que vas a morir al final seguro, pues bueno, el proceso se hace divertido, y ya una vez la aceptas, pues, nada va bien. Y luego juega el Space Hulk. El Space Hulk, pues, te sorprende que se pueda jugar de manera tan sencilla a un juego en el que tú estás acostumbrado a que tengas que hacer 30 tiradas antes de engancharte tu robo cordones. Y bueno, pues la verdad es que me encantó, me parece una iniciativa excelente, y animó a todo el mundo a venir a la siguiente entrega. Por mi parte, más de lo mismo. Yo representé a una gatita negra que se llama Nymeria, y en su honor gané un par de partidas, así que estuvo muy bien. La verdad es que aprendí a jugar a bastantes juegos, había un montón de gente, también conocí gente nueva, vi viejas caras, me lo pasé genial. Me encantó jugar al King of Tokyo, la verdad, como bastante sencillito, y que en 20 minutos te diviertes bastante, siendo súper rápido y súper fácil de aprender, y en general todo lo que había, había gente enseñando a jugar al Go, muchísimos premios, podías estar jugando o coger un perro y abrazarlo, era un sitio bucólico a que amar, y la verdad, sinceramente, se hizo una gran recaudación por una causa muy buena, la verdad, unas jornadas increíbles. Yo creo que el año que viene repetiré casi seguro, y animo a todo el mundo a que vaya. Yo, siendo un inútil, gané dos partidas, y en consecuencia me llevé dos juegazos a mi casa, que si no recuerdo mal fueron el Industries y un Munchkin, pero, en serio, totalmente recomendable, por una buena causa. Montones de patrocinadores, porque no sé de dónde salieron tantísimos premios, así que, unas jornadas súper bien montadas, y yo creo que un éxito. Bueno, yo voy a cambiar ahora un poquito el tercio, y voy a hablaros de cómo fue el evento, desde el punto de vista de la organización. La verdad es que estamos muy contentos, de haber podido participar en Jugando con Ellos, en esta edición de 2012, que se celebró el 25 de noviembre, porque fue, a todos los niveles, un completo éxito. La verdad es que, fue el evento, más grande, que hemos organizado, en el que conseguimos una mejor difusión, en el que más gente participó, exactamente tuvimos a 74 participantes, y además fue en el que conseguimos desplegar más mesas, con mayor número de premios. Tuvimos 41 premios organizados, que se convirtieron en 41 premios para los ganadores, y además, por supuesto, el ganador para el premio de la jornada. Tuvimos también a 14 patrocinadores, que estuvieron a nuestro lado, y que se desvivieron, por conseguir que la maratón, cumpliese sus objetivos, y fuera un evento, en el que cada uno de los jugadores, pudiera participar, y conseguir un premio. Fue alucinante, todo lo que se desvivieron por nosotros, nuestros patrocinadores, y con ellos, y con los participantes, a los que tenemos que dar las gracias, por habernos apoyado en todo momento, y haber conseguido, un magnífico evento, conseguimos, para la asociación, animales con un nuevo rumbo, que era la protectora, para la cual estábamos recaudando, todo el dinero, conseguimos, 1.082 euros, lo cual es una cifra, que ha superado ampliamente, a los de los años anteriores, y que bueno, hay que decir, tiene que les vino fenomenal, a los miembros de animales con un nuevo rumbo, y a los pobres perrillos, que tienen ellos en protección. Desde aquí queremos daros, las gracias de nuevo, a los participantes en el evento, no sabemos bien, como decirlo ya, más alto se podría, pero más claro, parece difícil, muchísimas gracias de todo corazón, os transmito, nuestro agradecimiento, como miembros de WOMIPEL, y participantes en la organización, del evento, sin vosotros no hubiera sido posible, y bueno, nos queda un pequeño espacio, un pequeño lugar, que también tenemos que, en el que también tenemos que dejar constancia, del agradecimiento a los patrocinadores, os los vamos a mencionar ahora, porque queremos, que les conozcáis, que sepáis quienes son, y dejaremos los enlaces, a sus páginas web, en el anuncio del blog, de este episodio, para ver que si tenéis curiosidad, de conocerles, no dudéis ni un momento, en presentaros en sus páginas, porque la verdad, esta gente merece, que les apoyéis, o que les prestéis atención, porque ellos, se desviven por nosotros, y nosotros quisiéramos, devolverles el favor, en esta ocasión, han participado con nosotros, y han hecho posible, que el evento, fuera tal y como lo habíamos concebido, 100 doblones, asmodé, atlántica juegos, de vir, genex game, mercurio ediciones, mono araña, nieblas de avalon, ony de huellas, padis, quimera, terra incógnita, el torreón del hechicero, el viejo tercio, todos ellos, han puesto, todo lo que podían de su favor, para hacer que el evento, fuera maravilloso, ellos se encargaron, de suministrar los juegos, a los ganadores, de esta edición, los 41 ganadores, y con ellos, conseguimos hacer, este esfuerzo de jugando por ellos, y que fuera, un completo éxito, si queréis conocer más, sobre jugando por ellos, si tenéis curiosidad, si queréis apuntaros, a su página web, y así, manteneros informados, de cuando será la próxima convocatoria, podéis hacerlo en, www.jugandoporellos.es, además si queréis, también podéis, convertiros en amigos suyos, en Facebook, solo tenéis que buscar, Maratón Benéfica, jugando por ellos, y así tendréis, conocimiento de, cuando, y como será, la próxima convocatoria, de jugando por ellos, para el año 2013, muchísimas gracias, por vuestra atención, hasta aquí fue nuestro episodio, número 6, esperemos que os haya gustado, y que, en un mes, pues, estéis aquí otra vez, para escucharnos, y, como primer podcast, del año que viene, pues, haremos un repaso, a este 2012, que los mayas no tenían razón, y no se acaba el mundo, si no, pues aquí estaremos, para seguirnos, pues, nos podéis seguir en www.homomimple.es, y ahí tenéis todos los links a Facebook, Twitter, y lo que haga falta, así que en un mes volvemos, desde Finlandia, Víctor, hasta luego, desde España, Javi, hasta la próxima, y desde el norte de Madrid, Pablo, espero que os haya encantado, y nos vemos dentro de un mes, desde Liverpool, May, hasta la próxima, y desde la no conexión, Rafa, desde el inframundo, manifiéstate, de.